Uy, ¿habrá mucho lodo por aquí? Sí, hay lodo, maldita sea Vamos a poner en prueba mi moto Lodo ¿Qué les puedo decir? Últimamente he estado pensando mucho y no sé si sabrán, pero me regresé de Río Bamba aquí a Quito Estaba pensando, no sé, ¿cuál es el motivo que quiero hacer esto? Ya vean que desde hace tiempo estaba como que mi pequeña crisis, crisis existencial y así Pero sí me puse a pensar un poquito cuál es el motivo de por qué quiero hacer las cosas Medio complicado, pero me di cuenta de muchas cosas y aclaré conmigo mismo y con mi almohada acerca del por qué quiero hacer las cosas Complicado Pero sí, pues ahora mi moto, bueno, le puse algunas cositas y así, pero luego la voy a modificar más Pero ahorita sí, en vez de irme por la ruta que les había dicho que iba a ir Que es por la sierra y luego por el oriente Ahora creo que quiero explorar por otras partes Quiero irme a la costa de Ecuador También es uno de los lugares que no conozco muy bien Así que ahorita me voy para allá Ojalá llegue Pero bueno, vámonos Ok, ha llegado el momento Tenemos un amiguito que... Ay, creo que lo amarré muy fuerte Pobrecito, te estás ahogando Ay, no te ahogues, Mochito Pero te tengo que amarrar fuerte para que no te caigas, Mochito, ¿ya? Ya, ok Ya nos vamos, Mochito Será que el día nos quiere ayudar Que salió el solcito Ojalá Gracias Ok, ya nos estamos yendo Ahora la cosa es que... Antes cuando me había ido como para Quilotoa y Rwamba Me había salido por el sur de Quito Que de hecho está bien lejos porque yo vivo en el norte Ay, está medio de carril Ah, está mejor Y en esta ocasión nos vamos para... O casi hasta el... Es por el norte, pero no por el norte de dirección de Ibarra es dirección hacia la costa del norte norte a costa acción señores vamos a irnos tranquilos por esta parte porque no quiero ir tan apurado ni nada aunque si está bien lejos del lugar que vamos a ver está como a 300 kilómetros y me calcula en el mapa unas cinco horas ahora estamos aquí si me calcula cinco horas entonces vamos a hablar entonces nos vamos para esmeraldas aunque no sé si voy a dormir en esmeraldas creo que voy a dormir en otra parte estaba viendo que al lado de esmeraldas como a 30 kilómetros está un lugar que se llama atacames entonces atacames cantón creo que quiero dormir ahí porque al parecer hay como más hospedajes así supongo que es más barato porque me han dicho que la costa es cara tal vez porque es turística entonces conseguirme un hospedaje si me puede salir un poco caro pero ya veremos hace unos días hubo un temblor lo sentía ahí en quito y lo más loco es que yo de ya desde hace tiempo tenía pensado irme a esmeraldas y este temblor pasó en esmeraldas y creo que fue 5.8 o si no 6.0 6.2 o algo así curiosamente pues voy a irme para allá y estaba viendo que si fue un temblor bastante fuerte o sea 6.0 6.2 si hubo un poco de afectaciones por ese terremoto pero curiosamente desde hace tiempo quería ir para allá creo que ahí va a salvo un mochito pero creo que lo amarré muy fuerte pobrecito estoy yendo por la dirección de quininde casi se llama quininde y para ir hacia esmeraldas desde quito creo que hay como tres formas de ir una por por ibarra o sea más para arriba que eso pero eso se tarda una hora y media más que estaba viendo y la otra forma es por santo domingo también que se puede ir pero eso es al sur de quito se vas para santo domingo y la otra forma la que yo estoy agarrando ahorita es hacia un lugar que se llama por bancos o esa cosa como a la altura de santo domingo pero un poquito más al norte y se llama bancos y me recomendaron ese camino y además vi que hoy 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 creo que han habido aquí como que derrumbes y esto están arreglando hoy qué pasó aquí así hubo derrumbe sí claro y por eso que van a estar como que arreglando y así pero si la otra forma es por aquí se llama bancos estás bien mochito está divirtiéndote quieres cambiar de posición ay qué miedo estos derrumbes es lo que me dijeron que tuviera cuidado que pueden haber muchos derrumbes especialmente por la costa pero que me dijeron que había uy habrá mucho lodo por aquí sí hay lodo maldita sea bueno vamos a poner en prueba mi moto ay dios esto sí que hoy santa madre de todas las flores lodo ok lo bueno que nada más es esto ojo y pero si no hubiera ido rápido para que ya me hubiera todo eso fue el derrumbe ah 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 Casi me quedo atrapado. Ah, lodo. Ya que chucha. Eso fue divertido, pero a la vez no tan divertido porque sí me patiné un poquito. Hoy empezamos. La todavía ni he salido tanto de Quito y ya empezamos con toda la acción. Pásale, pásale, pásale. No me gusta que me presionen desde atrás. Hoy no me ensucie mucho. Sí, porque sí había un buen de lodo. Ah, saben que me voy a medio limpiar un poquito para que no puedo parar. Ah, que ya un poquito. Nomás quiero revisar cómo quedó mi moto. Se manchó mucho. Ah, un poquito nomás. Bueno, mis zapatos sí. Ay, pobres llantas más lisas no pueden ser. Déjame limpiar los zapatos. Vamos. 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 Vamos bien. Siempre se me olvida hacer eso. Chihuahua. Ay, este hoyote. Estos hoyotes, por eso. O sea, no me imagino cómo ha de estar más adelante. Es que tiene como una vista de baños. Y también algo que me gusta mucho es que hasta ahorita no he tenido casi ningún problema de la moto. Ah, ya pasaron las dos mil. Ah, dos mil diez kilómetros recorridos. Y la verdad, no he tenido ningún problema. Es lo que me ha sorprendido porque la vez pasada cuando fui aquí a Lotoa y a Riobamba, manejé como más de diez horas, creo. En un solo día, más de diez horas, como 700 kilómetros, creo que fue. Y yo dije, no, le ha de pasar algo o algo así. Pero hasta ahorita no ha tenido ningún problema. Lo cual es para mí sorprendente. Me distraje un poquito y ya casi me caigo. Esos son los hoyos que hay que tener cuidado. Negalito. Ah, Nanegalito, perdón. Nanegalito, estamos en Nanegalito. Uy, estamos yendo de bajadita. El camino ha mejorado un poco. Uy, espérate. A ver si puedo rebasar. Ah, sí, lo puedo rebasar. Es que le digo que de bajadita sí se aceleró. Y el camino ya mejoró bastante. Así está mucho mejor, es como más lisa. Ay, curva. Ay, hasta ahora salió el solcito y todo. Ay, gracias a Dios. Salió el sol. Ay, está bonito este lugar. La naturaleza. Algo que también quiero ver o sentir cuando vaya para la costa, cuando llegue a la costa. Me dijeron que en la costa la moto acelera más. Supongo que igual aplica para los carros también. Porque allá estamos al nivel del mar y aquí pues, bueno no aquí sino allá en Quito es como que estamos muy altos. Entonces probablemente haya menos aire en lugares donde sea más alto, ¿no? Y por esa misma razón es que en la costa dicen que acelera más. Esto también es algo que quiero sentir, pero creo que ahorita lo puedo sentir también, miren. Joder, vean, ¿vieron eso? Wow. O sea, estamos como en una recta y aún así como que siento que acelera un poquito más fuerte. Es algo que nunca había sentido. Bueno, yo que no he tenido moto y así. Siento que se acelera un poquito más fuerte o será que es porque le quite el silenciador del moble. El tubo de escape ahí. Pero sí, como que se siente que acelera un poquito más porque supongo que ya bajamos bastante de la altura allá en Quito. Bueno, aquí es bajada, miren, vamos a ver si acelera un poquito. Ya vamos en 77. Wow. Wow. Oh. Bueno, sí siento que acelera mucho más rápido. Es algo que, wow, no lo había sentido en esta moto. Oh, man. Oh, wow. Me gusta. Me conformo por ahora con uno de 135. No sé en el futuro qué vaya a pasar, ¿no? O sea, no sé si gana la moto o no. Eso es algo que en esta ocasión lo quiero probar. Qué tal se comporta la moto viajando así largo. Si sería bueno o no andar en moto o viajar en moto más bien porque lo que yo hago es viajar, ¿no? Y cuáles serían las consecuencias. Una de las cosas que me gusta es que como es chiquita, o sea, no es tan grande. Incluso yo creo que tal vez lo podría intentar cargar o algo. Bueno, son 130, no 120 kilos, sí 120 kilos. No es como otra moto de 200 kilos, casi 300 y así. Entonces no está tan pesada. Es barato en combustible. Mantenimiento, pues ahí de eso sí hay que estar revisándole bien. Ahorita tiene 2.050. Y le tengo que dar a los 3.000. Entonces ahí le voy a hacer el cambio de aceite. Tal vez revisar las pastillas si le hace falta, pues ya me puedo cambiarle las pastillas también. Porque creo que esta moto las pastillas de adelante se gastan muy rápido. Pero bueno. Pero sí, eso es algo que quiero ver. Es algo que quiero ver si sería bueno o no para todo mi viaje. No sé, lo que me falta de Sudamérica, ¿saben? Es lo que todavía quiero hacer. Si lo puedo hacer en esta moto, si sería bueno. Y más que nada si pudiera cruzar la frontera. La frontera de Perú. Eso también es algo que tengo que ver. Entonces... Sí, o sea, eso es lo que quiero ver también. ¿Será que le paro? Sí, vamos a pararnos un tantito. Ay, pero ya me pasé. Vamos a pararnos un tantito aquí. No sé si alcancen a ver, pero hay un mosquito en mi casco. Y se quedó ahí atascado. Pero sí, ya hemos viajado unas dos horas ahorita. Y me he hecho una pequeña parada aquí en el Petro Ecuador. Hace rato el lodo que se secó esta cosa. Yo creo que llegando o algo tendría que lavarlo. Pero sí, ahorita voy a tomar un pequeño descanso. Ahorita que descanse un poquito la moto. Y... Vamos a seguirle. Pero me encanta el clima. Está cálido, está calientito. Me gusta eso porque... Me la he pasado en la sierra y... Uy, qué frío que hace allá. Pero aquí está chévere, me gusta. Un poquito más. Un poquito más. Ahí estoy. Ahí. Gracias. Bueno. Por lo menos le pude llenar casi dos dólares. Ahora sí, nos vamos a prepararnos para irnos. A ver, guantes. Está resbaloso esto, sí. y nosaltaba. Un poquito más. Pero. Reino de Dios. El conflicto. Por favor. Aracido de Dios. Los noches para diameter.